¿Qué es la Universidad Castro Carazo? En su tesis de graduación en la Universidad de Costa Rica una propuesta sobre cómo deberían ser los espacios para el aprendizaje en el siglo XXI. Él me pidió que yo fuera su lectora de esta propuesta y a partir de ahí hemos quedado conectados no solamente por compartir una visión del mundo, sino también porque nos une esta idea de que los espacios son fundamentales en principio para el aprendizaje y para la docencia, pero en general para la vida de las personas en la actualidad. Omar, como les digo, se graduó de licenciado en la Universidad de Costa Rica y luego en el 2013 se ganó una beca muy prestigiosa, que se llama la beca Chivning para el Reino Unido y hizo una maestría en arquitectura emergente, en la Emerging Technologies and Design de la Architecture Association School of Architecture en Londres. Ahí tuvo un gran avance como persona y como profesional en una experiencia muy internacional que él nos va a contar ahora y ha regresado a Costa Rica por dicha que lo hemos repatriado y él tiene tanto actividades profesionales como arquitecto y también es el director de la Academia de Diseño de la ULA-CIT y también es el director ejecutivo de la Fundación LUPA, Laboratorio Urbano Participativo. Vamos a pedirle a Omar que nos explique y nos cuente todo esto de estas iniciativas tan interesantes. Omar, qué gusto tenerte aquí en este programa. Bueno, yo la verdad que muy feliz de volverme a encontrar con usted, que ha sido una mentora en todo mi ciclo profesional. Y sí, muy feliz de estar de vuelta en Costa Rica y ver cómo empezamos a aplicar un poquito lo que aprendimos allá, retribuirlo al país a través de la academia y ojalá a través de la práctica también. Empecemos, Omar, como empezamos el contacto vos y yo, que fue tu interés como estudiante de arquitectura en pensar cómo se diseña un espacio para el aprendizaje en el siglo XXI. Claro, bueno, la experiencia mía empezó desde que empecé, yo diría que la escuela o incluso desde el kinder, porque cuando yo estaba en el kinder era una experiencia, de hecho la palabra experiencia, experimental, el tipo de aprendizaje, pero cuando yo llego a la educación primaria yo ya empiezo a no lograrme acoplar y no es hasta que termino el colegio cuando empiezo a entender un poquito más quién soy yo realmente y cuáles eran mis atributos y dónde los podía aplicar. Pues por ahí siempre fue simpático que mis hermanas eran excelentes estudiantes y yo era pues bastante, pues no era que fuera malo sino que simplemente yo no me encontrara interesado dentro del aula y que el aula no se prestaba para que yo pudiera tener una comprensión o una interacción más activa con el profesor y con los compañeros. Cuando yo entro a la Universidad de Costa Rica es cuando me cambia completamente el método porque decido estudiar arquitectura y arquitectura en la Universidad de Costa Rica es completamente informal, es un aprendizaje o es una enseñanza de aprendizaje informal y pues ahí doy un giro 360, de hecho como persona me siento finalmente que estoy en donde tengo que estar y por ende comienzo a tener un tipo de aprendizaje completamente distinto. Es a partir de ahí que empiezo a preguntarme por qué ese cambio en mi estado, llamémoslo mental, y por qué estaba ahora con tantas facilidades para aprender y es ahí cuando empiezo a investigar un poquito más de educación y he decidido hacer mi tesis en ese entonces de licenciatura en espacios educativos porque me doy cuenta que el espacio tiene mucho que ver con el aprendizaje que usted pueda tener, es decir, puede incidir tanto en la motivación como en la inspiración y es a partir de ahí que construyo este proyecto que realmente yo diría que me cambió la vida porque a partir de ahí conozco personas muy influyentes que me empiezan a influenciar ya sea para bien o todavía para mal, pero comienzo a tener ahora un apoyo en espacios educativos con otros diseñadores y empezamos a diseñar espacios que puedan darle la facilidad a esos estudiantes que aún no logran tener esa inspiración o esa motivación dentro de los espacios educativos. ¿Tuviste que aprender sobre educación para poder hacer un diseño para el aprendizaje en el siglo XXI? Claro, en aquel entonces pues yo tenía un mentor muy importante que es Javed Segura él hizo un doctorado en pedagogía, es uno de los pocos arquitectos que tiene un doctorado en pedagogía y él me empezó a dar insumos y también me recomendó conocer a Eleonora Badilla y pues a partir de empezar a conocer expertos en el tema es cuando yo decido ver si dentro de las lecturas que yo hacía que era del fenómeno transdisciplinar si yo podía lograr un fenómeno transdisciplinar y conocer a estos pedagogos o a estos educadores de educación inicial y primaria, secundaria, universitaria y ver si yo podía comenzar a pensar como educador y no como arquitecto por un ratito y en el momento que ya lograra yo entender o hablar o pensar como educador era cuando yo ya podía regresar al estado normal de arquitecto y empezar a generar esa juxtaposición de conocimientos y ver que emerge a partir de ahí. Bueno, yo como lectora de tu trabajo y como acompañante en todo ese proceso yo puedo dar fe que llegaste a comprender muy profundamente todas estas ideas de la pedagogía y que lograste plasmarla en una propuesta arquitectónica y de diseño. ¿Cuál fue la propuesta específica que hiciste en tu tesis? Pues la propuesta, yo diría que el proyecto se dio en dos partes una era generar una teoría donde se iban a generar patrones de diseño porque yo lo que también buscaba era que sirviera de soporte o de ayuda a futuros diseñadores para que pudieran agarrar parte tal vez de ese conocimiento y lo pudieran llevar a otro nivel y estos patrones de diseño hablan de, por ejemplo, como las fuentes unilaterales de información ya dejan de existir porque ya no solo el profesor que en el momento que él era la fuente de información se generaban las hileras y se generaba el escenario vertical dentro del espacio donde había un frente y había espalda. Es decir, realmente, ¿por qué generar un frente si todo debería ser un frente? Entonces patrones, como el Frente 360 habla de que ocupamos más de una pizarra porque hoy en día todos los alumnos son fuentes de información entonces si antes el profesor era una fuente de información y tenía una pizarra ¿cuántos vamos a ocupar? Entonces a partir de esquemas, de conversaciones con profesores, con educadores pues comenzamos a ver cuáles eran las dinámicas y coincidimos para este patrón específico que se pueden generar espacios dentro del grupo subgrupales de cinco personas y que cada uno de estos subgrupos tengan al menos una pizarra para que puedan interactuar y ya con solo ese simple cambio el espacio ya es otro porque ya no hay un frente, ya no hay hileras ya hay un comportamiento emergente dentro del espacio educativo que a la vez nos preguntamos si realmente el espacio informal es el más importante porque la mayoría del conocimiento sucede fuera del aula entonces ¿qué pasa si la pared se convierte en una puerta? las paredes se convierten en móviles y que cuando no hay una clase la aula se transforma en un espacio informal por ahí va la tesis que después en su segunda parte lo decidimos aplicar a la Facultad de Educación de la UCR que es un edificio existente de los años creo que 60, 70 y comenzamos a hacer una intervención de cómo se podría transformar un edificio viejo en un edificio que respeta lo antiguo, lo resalta y genera algo nuevo para las nuevas generaciones Lástima verdad que esa propuesta no se hizo realidad porque en realidad era así como vos decidiste respetar todo el lenguaje del edificio pero traerlo al siglo XXI Bueno, Omar, pasemos un poquito después en tu desempeño profesional además de que sos profesora en la Universidad de Costa Rica también tuviste experiencia en... siguiste con experiencias en el diseño de ambientes educativos Sí, la verdad que, bueno yo entro a trabajar en la firma de arquitectura Gensel para la cual aboré tanto en Costa Rica como en Londres tuve la dicha y la fortuna porque ellos me terminaron de formar diría yo como educador y como arquitecto pues quedan muchos años también por recorrer me imagino que como profesor también pero tuve la dicha y el apoyo de personas importantes donde empezamos a diseñar espacios educativos en Estados Unidos primero me dieron la oportunidad de trabajar en proyectos específicamente en un colegio en Nueva York luego una universidad también en Nueva York que fue la ampliación de Columbia University y comienzo a ver cómo esa teoría que yo quería promulgar en el país cómo se podría aplicar o qué tanto, qué tan cierto estaba o qué tan errado estaba realmente es ahí cuando me doy cuenta de que todos estos conceptos ya se están aplicando fuera de nuestro país y que aquí, pues yo diría que hasta ahora se está comenzando a entender un poquito la necesidad de generar espacios más flexibles y que no necesariamente el aula es el espacio para aprender es a partir de todas esas experiencias que después empezamos a diseñar en Costa Rica o a aconsejar el nuevo proyecto de ULASIT que se convirtió en el proyecto para ver cómo aplicábamos conocimientos y yo tuve que irme en ese momento me tuve la fortuna de ganar una beca que me permitió ir a cumplir el sueño y ir a hacer mi mestida en la Architectural Association que era una meta que tenía desde hace tiempos y bueno, quedaron a cargo profesionales excelentes que terminaron con la remodelación del edificio existente de ULASIT y que ya se comienza a ver un poco de esos conceptos yo recuerdo tu gran inquietud por salir del país y ir a hacer una maestría la verdad que dijiste que era un sueño era un sueño profundo y era hasta una angustia sí, la verdad que yo creo que en la vida uno cuando se pone una meta tiene que de a veces hasta que nadar contra corriente y yo tenía eso en la cabeza y en el corazón sí y pues fue una experiencia que gracias al Reino Unido a la beca a través de la Embajada Británica la logré y ya estando allá la verdad que como persona como pensamiento cambié completamente a mí me decían que y pues que uno iba pero que uno iba a aprender más de la ciudad que de la universidad y yo no entendía cómo era eso porque yo decía pucha pero yo estoy este yendo a la universidad para aprender de la universidad ¿cómo es que la ciudad me va a enseñar más? y realmente cuando uno logra salir del país uno primero sale de la burbuja en la que uno está porque Costa Rica es un país muy lindo y a eso no le gusta salir de la comodidad pero yo voy a instar siempre a alumnos a alumnos continuos de qué sé yo no necesariamente jóvenes sino también personas ya avanzadas de edad para que siempre estén saliendo a refrescarse y ojalá trayendo cosas nuevas porque el país lo necesita y bueno la verdad que tuve la fortuna de ir a una ciudad como Londres que yo digo que es la ciudad de muchos pero a la vez la ciudad de nadie porque son tantas las culturas que están ahí metidas que uno tiene que aprender a interactuar con todas estas culturas de maneras distintas y en un idioma que no sirve de uno como es el inglés entonces la verdad que solo a partir de ahí ya uno empieza a aprender de la ciudad creo yo de lo que se trata la vida bueno contanos ahora Omar ¿qué aprendiste de la ciudad, de la universidad profesionalmente personalmente que estás trayendo ahora de regreso a Costa Rica y que vas a compartir ahora en esta academia de diseño de la CID en la fundación Lupa y en tu en tu rol de docente porque también estás en tu docente y en tu ejercicio en la liberal yo creo que lo más interesante que sucedió fue que yo leía mucho estos libros de cómo el paradigma la complejidad afecta a la educación por ahí surgía mucho la palabra transdisciplinaridad que es diferente a interdisciplinaridad y pues el el comprender primero el concepto tal vez fue no tan fácil al inicio porque habla de estos switches de realidad donde uno pasa a la realidad del otro de la otra disciplina para después volver y generar un conocimiento nuevo y no es hasta aquí voy a Londres cuando me doy cuenta de que la educación es completamente transdisciplinar en este momento disciplinas como la el computer science están en todas las carreras hoy en día yo por ejemplo en arquitectura pues llego a esta maestría de Mergen Tecnología de los Andes y lo primero que me doy cuenta es que hay compañeros que sabían scriptear que ya tenían códigos que ya tenían lenguajes yo decía pero yo soy arquitecto yo porque ¿qué tengo que ver yo con programación y codificación y todo eso exacto entonces me tocó ponerme el día en cuestión de una semana porque el ritmo también es muy acelerado ¿qué es lo más interesante? de que yo empiezo a interactuar con gente fuera de mi escuela tuve la dicha de vivir en una residencia que se llama Goodenough College donde es un espacio que William Goodenough hizo y donó él era un banquero y hizo este espacio para atraer los mejores estudiantes del mundo y tenerlos ahí entonces cuando usted aplica ahí se llama College porque usted tiene que aplicar con un ensayo y genera un espacio de todas las disciplinas entonces mis mejores amigos de todo el mundo exacto yo hice en ese entonces un gran amigo un colombiano que era físico y usted se puede imaginar el tipo de conversaciones que teníamos por ejemplo un proyecto que teníamos yo tenía un proyecto particular que era diseñar un espacio flotante con un sistema de material que pudiera mantener a las personas protegidas entonces propusimos hacerlo en estereofón entonces nosotros decíamos a la coche bueno y con el estereofón vamos a insular a la gente pero como logramos que la gente se mantenga caliente y es cuando mi compañero o este amigo físico me dice con el calor corporal de cada persona y esto se calcula con esta ecuación y es ahí cuando yo digo ahora escucha que estamos teniendo de un fenómeno transdisciplinar de un físico con un arquitecto pero incluso va más allá cuando me doy cuenta de que voy a comer a casa de amigos donde hay un dentista que está haciendo su propio programa para identificar ciertos problemas que se dan en los dientes y él está generando su script para implementar el data o la data que él tiene y comenzar a generar su juego programático y es ahí cuando me doy cuenta que hoy en día la programación no es la carrera del futuro es la carrera del presente y tenemos que meterlos en las disciplinas a través de un LACID lo que estoy haciendo es la nueva la nueva carrera que se llama o la nueva especialización que se llama arquitectura y diseño paramétrico yo quería llamarlo computer science and design pero tal vez el concepto no se iba a entender tan rápido y pues tomamos la decisión de llamarlo así de momento tiene que ver con todo lo que es diseño y cómo podemos implementar la programación a él y diría yo que por ahora ese es el aporte más cercano que estoy haciendo en la academia a nivel de pues de la fundación Lupa estamos tratando de implementar el cómo hacer ciudad y queremos meter diferentes disciplinas para ponernos de acuerdo y ver cómo hacemos para que San José y otras ciudades de Costa Rica echen para adelante y juntar a los mejores a los mejores profesionales o la gente más proactiva que quieren hacer un cambio y ver cómo les damos el apoyo con mentores que hay muchos en Costa Rica y también así como afuera y ver cómo los conectamos y hacemos pues finalmente una ciudad con menos presas y más amigable y más vivible que les decía hace un rato que como la Universidad Castro Carazo está en el centro de la ciudad muchos de nuestros trabajos comunales universitarios se enfocan al mejoramiento de la ciudad para hacerla más vivible a mí me interesaría muchísimo tener contacto con la Fundación Lupa para que pudiéramos apoyar a nuestros estudiantes también porque en un TCU cuando el estudiante bebe que hay un impacto real tiene mayor sentido lo que es un TCU que no es simplemente cumplir con un... Sí, con unas horas Además ¿Das clases en la Universidad de Costa Rica? Sí, pues la verdad que eso sí los tres años que vi en Londres sí era algo que me hacía mucha falta La clase Porque sí es una experiencia bonita a mí me tocó ser profesor muy joven y cuando eso tenía la experiencia de que los estudiantes me tenían mucha confianza porque seguro me iban todavía como un compañero y se me facilitaba más la interacción con ellos de hecho hasta me confiaba en lo que no le confían a los profesores viejos porque le daban un tipo de temor y pues fue una experiencia muy bonita que me marcó antes de irme para Inglaterra y ahora que volví pues la Universidad de Costa Rica me recibió nuevamente y tuve la dicha y ya tuve un semestre el semestre del 2016 del segundo ciclo y la verdad que pues fue bastante impactante que ya los estudiantes ya no me ven tan joven pero pero es ahí cuando uno se da cuenta de que de que hay hay mucho por hacer y contame un poco bueno veo que tenés una vida profesional amplísima diversa y transdisciplinar contame un poco de tu ejercicio como arquitecto como profesional ahorita estoy pues estoy en un como podría decir como un break con Gainster porque quiero hacer proyectos de niños personales quiero experimentar lo que aprendí con mi maestría mi maestría trató mucho de sistemas de materiales como hacer si son materiales que interactúan con la información de la naturaleza y también como esto se aplica también como la información del medio también informa los espacios urbanos y como los edificios pueden empezar a cambiar según tipos de criterios que usted establezca a través de la programación entonces ahorita estoy con con el diseño de proyectos habitacionales tengo uno en Guanacaste que la idea es hacer esta fachada con un material tradicional que siempre es utilizado para cubiertas lo estoy implementando para para fachadas y que a través de un de un script de un programa de una programación que estoy haciendo este según la información del clima con un promedio anual la fachada me genere a través de los componentes que están fragmentados comiencen a tener un patrón que están respondiendo a las áreas donde yo quiero que haya más sombra y donde quiero que entre el sol más directo dependiendo de cuando hay sol más fuerte y cuando hay el sol más amigable entonces me va a generar diferentes tipos de patrones emergentes y es un poquito lo que estoy empezando a aplicar de los conocimientos que aprendí con la maestría ahorita con la práctica mía y con mi mejor amigo que se fue para Alemania a sacar también su maestría y del igual seguimos con interacción y estamos tratando de generar algún tipo de pensamiento de fundamento teórico práctico de la arquitectura para Costa Rica y para finalizar Omar contame un poquito de tu tesis de maestría que hiciste la tesis de maestría pues al final fue bueno fue bastante intenso porque la maestría fue de un año y eran parejas o en tríos o en grupos y pues costaba mucho siempre la comunicación al final tenía que ver con la cultura urbana de cómo en un kilómetro cuadrado podríamos generar el propio alimento de la ciudad entonces era encontrar un clima bastante rentador yo traté obviamente de hacerlo en Costa Rica pero el profesor nos pidió un clima más problemático más extremo para la propia agricultura urbana entonces escogimos Beijing esa fue la que nos aprobó y escogimos un tejido existente de la ciudad de Beijing y empezamos a retroalimentarlo de tal manera de que pudiéramos ver un cambio a nivel de perfil urbano considerando desde pues lo que se necesitaba para hacer hidroponía o acuapónics y también agricultura tradicional para también generar espacios de comunidad donde la comunidad interactuara en espacios en parques urbanos pero de agricultura y también con torres donde se empezaban a generar según la cantidad de alimentos que ocupa una persona para tener una dieta vegana por año entonces empezamos a tener un dimensionamiento que se multiplicaba por la cantidad de personas que teníamos en el tejido y eso nos empezó a generar como es decir una serie de modificaciones en el perfil urbano que también consideraban la ventilación para que no se generaran túneles de vientos fuertísimos y fue un experimento que tal vez había fallido pero como ansiedad director de la maestría es de los experimentos fallidos de los que realmente se aprenden los experimentos no pueden ser siempre de pues qué sé yo positivos incluso regresando un poco a la teoría educativa es desde el error donde hay mayor aprendizaje ¿verdad? así que pero interesantísimo es impresionante cómo ha cambiado la visión del mundo cómo han cambiado las disciplinas esto que me estás hablando de arquitectura yo pienso que hace 50 años no era esa la arquitectura que teníamos cómo entonces cambia la docencia a raíz de que las disciplinas cambian a raíz de que los estudiantes se nos vuelven más jóvenes imagínate si si vos no tenés joven cómo me verán los estudiantes a mí y a raíz de toda la tecnología y del potencial de la programación y la codificación o el script estamos ante retos enormes pero yo celebro mucho que tengamos jóvenes profesionales costarricenses como vos que están regresando al país y que nos están iluminando los caminos para poder asumir todos estos retos muchas gracias Omar por venir a conversar aquí con nosotros muchas gracias por la invitación y a ustedes les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este interesante programa y nos vemos en el próximo que nos vemos